hola amigos de su canal nicaragüense cómo están cómo están amigos bueno espero que se encuentren muy bien y aquí les traigo unas lindas y preciosas imágenes espero que la disfruten toditos ustedes bueno y los quiero llevar los quiero llevar a este maravilloso lugar ubicado aquí en hacienda la fortuna a 500 metros más o menos bienvenidos a la reserva natural chiltepe hacia el mirador volcán apoye que el volcán apoye que vean ustedes esta es la entrada está la entrada a esta hermosa reserva natural chiltepe chiltepe esta es la hacienda fortuna y bueno aquí nos dan el privilegio de que nosotros podamos conocer este hermoso mirador producto de un volcán pues se creó una hermosa laguna así es que la laguna de apoye que le vamos a estar mostrando en próximo vídeo porque porque quiero mostrarles para que ustedes se den una idea desde donde iniciamos el viaje y así ustedes tengan ustedes tengan una mejor forma de ubicarse cuando quieran llegar a esta reserva natural les digo algo ya tenía mucho tiempo mucho tiempo de qué tenía muchas ganas de visitar este hermoso mirador este hermoso mirador y bueno se cumplió ese día pero yo quiero mostrarles a través de estos vídeos el recorrido que realicé para poder llegar a la laguna de apoye que y bueno que tiene un alto potencial turístico que todavía muchas personas no lo conocen yo les mostré unas pequeñas imágenes al inicio de unos atardeceres muy preciosos donde aquellos que sean fanáticos o profesionales de la fotografía pueden venir a hacer hermosas imágenes y bueno aquí estamos en linda vista en linda vista y vengo desde carretera norte vengo de carretera norte pero me ubique en este punto de linda vista pasando antes por monseñor lescano y bueno hablándoles un poco de la laguna apoye que es una de las lagunas más conservadas de la región del pacífico de nicaragua han señalado muchos expertos europeos que han realizado investigaciones en este cuerpo de agua vean van a ver van a ver van a ver yo sé que se mueren de las ganas de ver la laguna de apoye que yo se las voy a mostrar de hecho miraron algunas imágenes pero si hice varios vídeos hice varios vídeos para todos ustedes amigos así es que espero que les guste este material este material que es que hago con mucho cariño para todos ustedes y que si nos cuesta mucho nos cuesta mucho a todos los que andamos haciendo este trabajo para todos ustedes que están suscritos a este su canal nicaragüense y bueno aquí la gente siempre buscando el billetito buscando cómo ganarse el pan de cada día y nosotros contribuyendo a la labor que ellos realizan para llevar el pan a sus hogares a sus casas estos semáforos les voy a decir de linda vista se llenan bastante así es que tienen que tener mucha pero mucha paciencia mucha paciencia mucha paciencia porque si se saturan un poco a eso de las 4 y pico de la tarde estos semáforos los van a ver siempre de esta manera y vean cómo se ve el atardecer en managua aquí en indavista se encuentran bastante tipo de negocio diferentes tipos de negocios tiendas supermercado venta de frutas carne asada que le llamamos o fritanga restaurante de comida rápida pizza todo tipo de negocios también plaza donde usted puede comprar perfumes especiales de calidad de marca en este sector de linda vista me recuerda también tenemos librerías que son muy reconocidas en este sector por aquí queda también el centro centro técnico manuel olivares manuel olivares no sé si muchos se acordarán o estudiaron en este vamos vean todo asado estamos pasando una fritanga bastante famosa y bueno a la izquierda hay bastantes plazas bastantes plazas ferretería tiendas como les digo de perfumería perfumes de marca si usted quiere comprar perfumes de marca sobre esta pista a la izquierda se encuentra una plaza donde le brindan un catálogo en las mejores marcas de perfumes tal vez usted quiere regalarle un obsequio a alguien y bueno pues aquí les mostramos un poco el ambiente antes de llegar a la laguna de apoye que así es que lo voy a dividir en varias secciones en varias secciones voy a dividir el vídeo de apoye que porque si venimos recorriendo varios lugares y muchas personas me han pedido de que les muestre cómo llegar cómo llegar por eso no me fue el grano en este vídeo de demostrarles el vídeo de un solo de la laguna de apoye que si no que ustedes puedan tomar este camino vamos a pasar por la famosa cuesta el plomo la famosa cuesta el plomo yo sé que muchos ya la conocen con nosotros han visto muchos vídeos le hablando un poco de la laguna de apoye que es de origen volcánico y se encuentra cerca de la península de chiltepec la primera vez que yo andaba buscando esta laguna de apoye que me fui por me fui del lado de gilva porque gilva está muy cerca la gilva está muy cerca de la laguna de apoye que les digo pero nunca pude llegar nunca pude llegar a esta hermosa laguna que me que nos encantó nos encantó de ver a todo a toda mi familia les encantó esta hermosa laguna nos tomamos fotos lindos recuerdos que van a quedar para siempre y les cuento también conocimos gente ciclista gente profesional que platica que practica el ciclismo en montaña tiene un nombre es especial y van a ver excelentes vídeos van a ver excelentes vídeos así es que no se lo pierdan también hice una caminata hice una caminata por la laguna de apoye que me cansé un poco pero bueno si valió la pena bueno también les cuento que la camioneta pues soportó subir unas cuestas bastante fuerte bastante fuerte más alta que esta cuesta el plomo y y sobre tierra sobre tierra que es más difícil hace un poco más difícil el camino pero bueno si todo cualquier vehículo que esté en buenas condiciones puede llegar hasta la laguna de apoye que y bueno yo le hice una prueba se acuerdan que les he hecho que tenía algunos problemitas con el vehículo y bueno no soportó no soportó la maquinita llegar hasta la laguna de apoye que si hay unas cuestas que son bastante fuertes son bastante fuertes que hay que subir con mucho cuidado con mucha precaución y bueno amigos esta va a ser la primer parte ya estamos aquí en medio de la cuesta el plomo la cuesta el plomo esta laguna de apoye que es una reserva natural como les dije está cerca de la laguna de hilo a las cuales pertenecen geográfica y administrativamente al municipio de mateares así es que este es en pendiente de todos los vídeos todos los vídeos que les voy a mostrar en este su canal nicaragüense donde tenemos las mejores imágenes y vídeos de nicaragua se dicen también que británicos que han venido a visitar este este lugar vulcanólogos aseguran que apoye que puede ser el segundo vulcan más peligroso del mundo así es que bueno eso también es una fuerte información pero bueno hasta el momento se se mantiene inactivo y es una cima espectacular y espero que no se pierdan esos vídeos continúen con una serie de vídeos que les voy a estar mostrando después de este vídeo vienen una serie de vídeos no se lo pierdan y nos vemos hasta el próximo vídeo desde su canal nicaragüense no no Gracias por ver el video.